Estamos esperando que vengan los días más lindos, el calorcito más lindo. Bueno, hoy si alumbra el sol, dentro de todo va a ser pasable. Sí, sí, esperemos que sí. Y que pare un poco el viento, porque la verdad que si no nos lleva todo el viento. Bueno, contanos qué es lo que tenés para ofrecer. Bueno, yo hago porcelana fría. Hay animalitos prehistóricos, hay lechocitas, hay cancías, hay cactus, duendes. Y también usamos para, como ser para los animalitos, para las estructuras, alambre y aluminio. Y después lo revestimos con porcelana. Le damos la forma. Así que hay de todo un poco, hay 100 pies. ¿Precios? ¿Cómo están para los bolsillos de la gente? No, están más o menos bien entre... Bueno, lo que es más producido, como son los animalitos, 150 están. Porque eso es más producción, llevan más cosas, más detalles. Entonces, más tiempo también llevan. ¿Ideas tuyas todas o con alguna ayudita de alguna profe? Sí, bueno, yo tengo acá mi profesora del hogar agrícola. Yo hago cursos ahí. Pero también tratamos más de usar la imaginación. Si vemos algo que nos gusta, pero también lo hacemos a manera nuestra. Imaginamos también un poco porque eso está bueno. Bueno, felicitaciones por el trabajo y que, bueno, llegue el sol y que llegue la gente. Y lleguen las ventas. Sí, sí, eso esperamos. Bueno, muchas gracias. Y como siempre, bueno, estamos con lo mío que es crochet. Tenemos gorro para el frío, hoy está especial para los gorros. Algunos muñecos, algo de ropa, como siempre. Bárbaro. Y decime, ¿cómo vienen las ventas este año? Y tenemos ferias buenas y ferias flojas, pero bueno, es... Van al compás de la temperatura. Sí, seguimos, hay que seguir. Esperemos que llegada la primavera, como decían las chicas de al lado, la situación mejore también, ¿no? En cuanto a lo climatológico, para estar así al aire libre y en cuanto a los bolsillos. Sí, sí, va a cambiar. El tiempo va a cambiar, las cosas van a cambiar. Tenemos que tener ánimo, ánimo, fe. Gracias.